Buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí desde Lake Pleasant que está, es un lago que está al norte de Phoenix, Arizona que si vienes con tu vehículo solo te cobran tanto como cuatro dólares por cada moto de agua o bote son siete dólares, es que si traes uno son siete dólares más, nosotros pagamos once y por entrar y te estacionas aquí encontramos un lugar muy fácil para estacionarnos y aquí ya la moto de agua, no le voy a decir ya es aquí porque para mí es más fácil moto de agua ya la desenganchamos, ya anda por allá entonces y aquí, miren que bonito, aquí yo estoy, aquí no traje nada, una sombrita aquí me siento en la cajuela de mi carro, juego con mis teléfonos mientras otra personita muy querida anda por allá, que no vaya a fallar el motor de esa motocicleta porque ahorita la voy a agarrar yo solita y si a mí se me escompone en medio lago no sabría qué hacer, aunque vengo bien protegida con mi chaleco, salva vidas ya anduve ahí en el agua, miren, ya ando toda mojada ah, rico, rico aquí seguiré en el lago un rato más precisamente aquella que se ve allá, aquella esa que se ve ahí cerca de aquel bote de vela, ahí está voy a saber si se puede agrandar, sí se puede en aquella aquí está el bote, ya la pasó, aquel es la moto de agua ahí viene, creo que ahí viene, ahí viene, es la que trenía en esta trailita que está pegada, como ven ah, mi carrito y que nos quedamos aquí estacionados me retiro un poquito para que vean aquí en esta parte hay manero, aquí es viernes, sábado y domingo aquí sería dificilísimo encontrar un lugar tan bueno como este para dejar tu carrito y allí mismo bajar bajar tu moto aquella que anda ahí, aquella que se ve la estoy viendo ahí, esa es, esa es, ya pasó la prueba, ya pasó la prueba no, creo haber, no, no es aquella, parece que es esta que viene acá ya viene aquí ya viene si pasó la prueba, sí ya ¿qué? ¿los dejo? no, no los dejo aquí llegue, a ver ahí viene ya ajá, ajá, ya pasó la prueba ya lo voy a dejar corriendo a todo lo que da pero esos esos postecitos que están ahí están en todos los partes de agua de esos donde están esas partes para esta parte no se puede manejar ningún botecito ni nada a más de cinco millas tres, cuatro, cinco millas por hora o sea, tienen que ir las personas bien despacio por eso muchas personas se pueden venir aquí a andar jugando en el agua sin el peligro de que uno de esos de esos juguetitos los vayan a atropellar ahí viene vamos a esperar que llegue vamos a darle un minuto nada más vamos a esperar mientras les muestro miren, rodeado de cerros aquí alguien viene y se estacionan con su RV a la orilla del agua y está tan cerquita de lo que es Phoenix menos de una hora al norte de Phoenix, Arizona y este se llama el Lake Pleasant por eso es un es un lago muy visitado sobre todo los fines de semana en este tiempo porque es lo que está más cerca de la ciudad y ahí está la rampa donde se podría dejar si no hay manera de estacionarse aquí ahí se deja el bote arriba hay baños públicos aquello que se ve aquí a el techo y estacionamiento ya se van y ya se estacionan pero ahí viene si es lo voy a agrandar poquito para ya retirarme porque ya le dimos dos minutos ya lleva cincuenta segundos y no llega porque viene muy despacio entonces ahí viene ahorita se baja mi angelito porque es un ángel que Dios me mandó a mi vida después de los cincuenta más bien yo diría un angelote ahí viene y cuando él llegue entonces me subiré yo ok pues ahora me tocó a mi ir manejando aquí miren esta nada más se le da gasolina en una parte no tiene brecas debería traer la otra mano aquí así es que ahorita va con lo que es la pura gasolina allá para allá allá atrás déjenle le doy vuelta miren aquí allá atrás en aquella parte allá donde se ven aquellos carros allá se quedó mi carro estacionado le voy a dar miren aquí le voy a dar gasolina cuando le da uno gasolina así se maneja así esto es manejando en el agua es viernes no hay muchos muchos vehículos no muy peligroso pero si viniera bozaba domingo esto estaría llenísimo así es que ahorita tranquilo así se así voy despacio porque en otra mano le debería dar aquí esto que voy manejando es demasiado despacito pero si le diera miren así se ve y eso pues así ven manejando en el agua y es una sensación tan rica tan rica allá ven otros muchos y pues como no tengo camarógrafo ya hasta andaremos con el tiempo encontraré algo que le quisiera grabar a mi pues la siguiente será con la cámara trasera del teléfono aquí ahora con la cámara trasera del teléfono deteniendo mi teléfono con la mano izquierda sin selfies y miren voy viendo para todos lados porque traigo un vehículo voy manejando y miren aquí voy voy a irme del lado voy a darle vuelta al lado contrario al sol es una sensación tan rica quieren un ride les voy a mostrar algo si por alguna razón alguna ola grande o algo me llegara yo a caer de este de este motocicleta de agua esta cosita que tengo aquí miren esta cosita está aquí pegada y esto realmente es lo que detiene estas motocicletas ahorita no va ir dando gasolina va caminando sola es con el motor ok y esto la detiene si yo me cayera el agua inmediatamente la cuatrimoto se detendría y ya nadando la alcanzaría y lo voy a hacer y lo voy a hacer para que vean que invento y estas cuatrimotos no tienen no tienen frenos no tienen brecas así es que siempre anda manejando tiene que saber uno mucho donde se tiene porque nada más tiene tres tiene reversa neutral y para adelante le voy a quitar aquí miren se va a parar miren automáticamente al despegar yo este la matrimonio se detuvo lo voy a volver a poner si me hubiera llegado a caer traigo chaleco salvavidas que he andado no se nadar he andado a 40 pies de profundidad del agua lo voy a pegar miren lo voy a pegar ahí ya lo pegué hace ese ruidito cuando se apaga esta luz aquí en esto donde dice estar y ya volví a echarlo a andar y pues eso es todo por hoy mis bellas personitas seguiré aquí paseándome en el agua hasta la próxima plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua ya a disfrutar la vida bye